Cuando estás lejos de mí, ¿con quién palabra? ¿En quién piensas, mi bien? ¿Por quién suspiras? ¿En quién sueñas, mujer? Dime a quién miras ¿Tienes celos tu amante adorador? Ya me matan las muchas desde nada Piense y piense, olvido en mi dolor ¿Cuántas flores oirás en tus paseadas? ¿Cuántas miradas codiciarán tu amor? Cuando a solas mi madre me sorprende Con mis copas y lágrimas bebiendo Hijo dice, por Dios, ¿qué estás haciendo? Y llorando comparte mi dolor Ya me matan las muchas desde nada Piense y piense, olvido en mi dolor Cuántas flores oirás en tus paseadas Cuántas miradas codiciarán tu amor Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo Modificar tu rostro, tu historia, tu modo Pero por más que borres, que huyas, que cambies La huella de mis besos tendrás en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Más por debajo de ellos los míos lucirán Y cuando ya en la tierra otra tierra te tape Ahí estarán mis besos pegados siempre a ti Podrás correr el mundo, vivir escondida Cubrir con mil caretas tu vida, mi vida Pero por más que borres, que huyas, que cambies La huella de mis besos tendrás en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Más por debajo de ellos los míos lucirán Y cuando ya en la tierra otra tierra te tape Ahí estarán mis besos pegados siempre a ti Podrás correr el mundo, vivir escondida Cubrir con mil caretas tu vida, mi vida Pero por más que borres, que huyas, que cambies La huella de mis besos tendrás en la cara Llegarán otros besos que tapen los míos Más por debajo de ellos los míos lucirán Y cuando ya en la tierra otra tierra te tape Ahí estarán mis besos pegados siempre a ti Ahí estarán mis besos pegados siempre a ti Al calor de unas copas de vino Me sentí valiente y te vine a buscar Y al llegar a tu casa y no hallarte Me volví cobarde y me puse a llorar Comprobé que me estás engañando Que te andas paseando con otro querer Y aunque tuve el deseo de matarte Volví a perdonarte y mi amor te entregué A pesar de tu engaño te adoro A pesar de mi llanto eres cruel A pesar de que estoy muy borracho Yo sigo tomando por esa mujer No comprendo como es el destino Ni entiendo a la vida ni entiendo el amor Solo sé que te hay en mi camino Para mi castigo te di el corazón Te he seguido como un pordiosero Pidiéndote un poco de tu falso amor Y hoy que veo que tu amor no es sincero Queriendo olvidarte me ahogo en ligo A pesar de tu engaño te adoro A pesar de mi llanto eres cruel A pesar de que estoy muy borracho Yo sigo tomando por esa mujer Tienes una enredadera en tu ventana Cada vez que paso y miro Se me agita el alma Tienes una enredadera en tu balcón Cada vez que paso y miro Ahí está la dueña de mi corazón Cada vez que paso y miro Ahí está la dueña de mi corazón Ven, 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 ven Adorada mujer Ven, 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 ven Que yo te adoro con fe de sí Ven, 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 ven Que yo de pena, que yo de pena Voy a morir Niña preciosa De rostro agraciado Dime si has amado alguna vez en realidad Porque tú tienes el alma intranquila Amame mi vida Amame mi vida Un momento y nada más Amame mi vida Un momento y nada más Ven, 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 ven Adorada mujer Ven, 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 ven Que yo te adoro con fe de sí Ven, 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 ven Que yo de pena, que yo de pena Voy a morir Voy a jugarme una Amor con una baraja de oro Y si lo gano ya estuvo Y si lo pierdo Ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber barajar Pa' saber cuál es la tuya Y a la que vas a apostar No irá después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando a sota de oro Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Y ni modo Te reclamo Porque yo llegué a caballo Estoy Tregando el rosal Pa' cortar La flor de mayo Perdóneme Rey de copa Pero yo soy Tía caballo El que no lo quiera creer Que le entre a los panteras Pierde dinero y mujer Y hasta la portamoneda A veces llega a su casa Con la camisa Con la camisa de fuera Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando a sota de oro Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero Música 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 Música